August, es un gusto tenerte acá y te queremos preguntar si te considerabas la reina de los flowers, de la tribu, de la tan famosa tribu. No, yo creo que no, que no había Tron, no era reina de nada, pero sí, creo que era uno de los hígonos en ese momento, por lo menos de Fotolog. ¿Crees que fuiste la primera exponente? Porque después surgieron el Principito, otras figuras que también causaban... Sí, fueron furor en ese momento también, pero sí, digamos que la primera fui yo. Me acuerdo que vino a conocerme todo el dueño de Fotolog. Contanos eso, por favor. Sí, vino, estaba en el país, no me acuerdo, porque creo que era algo con Facebook, el primer dueño, porque después lo vendió. Y había arreglado una reunión conmigo, que me quería conocer, que si yo quería llevarle alguna propuesta para los hígonos, esas cosas que agregaba en ese momento Fotolog, pero no fue nada del otro mundo. ¿Cuándo sentiste que empezabas a tener tanta exposición? Porque de repente te haces un Fotolog, subí fotos, está todo bien y después aparecés en la televisión, sacás un libro, te llaman de todos los canales, los portales, las radios. ¿Cómo es ese cambio en tu vida también? Porque debe haber sido muy fuerte. Sí, yo creo que me di cuenta cuando no podía salir a la calle sin que alguien me hablara o algo. Empezó despacito, porque como fui a muchos secundarios, conocía a mucha gente, entonces no me parecía raro que mucha gente me hable, mucha gente me firme y sus amigos, hasta que llegó un momento en el que no podía salir. Bueno, yo iba al secundario y alguien me saludaba, donde estaba alguien me saludaba, me parecía extraño. Y después, bueno, la primera nota que me hicieron, me acuerdo que fue para Diego Clarín, ahí dije, bueno, se ve que algo moví, algo toqué. ¿Crees que sos la gran organizadora de lo que eran las juntas en el abasto? Me acuerdo que no podías pasar porque estaba lleno de chicos, denominados vloggers, que copaban la entrada para verte, para poder tener un acercamiento a vos. Sí, en ese momento sí, pero éramos muchos, yo sola no podía hacer nada, éramos muchos los que invitábamos. Sí lo empecé, lo organicé yo con mis amigos, pero la primera vez que fuimos, me acuerdo que éramos 15 como mucho, hasta que un día entré yo, mirá, 4.000 chicos con pantalones de todos los colores, que yo entraba y me saludaban, si fuera mi plan, no sé. ¿Sentías que te hacían bullying de alguna manera, tanto en el colegio, en la calle, en la misma tribu? O sea, entre nosotros, no, cuando me juntaba con mis amigos, no, pero sí, tuve que dejar el secundario por lo que me pasaba. Después de dos años más o menos de cumbio y todo esto, yo estaba yendo un acelerado por la calle Tucumán, que se llamaba Brown Lincoln, y me trataban mal. Tenía tres compañeros, cuatro, que me grababan, abajo de la pollera, me sacaban fotos y no me dejaban salir, ponerle del aula o del recreo de la escuela, se me paraban en la puerta y no me dejaban pasar y eran más grandes que yo. Y entonces yo, una vez me cansé y le saqué el celular a uno, me acuerdo, y le mostré el video al preceptor, se sigue usando el preceptor todavía, y le mostré el video que me estaban grabando abajo de la pollera y me retaron a mí, me dijo que no importa lo que ellos me hagan, que ellos no iban a borrar nada, que tenía que devolver el celular y listo. Y después, otras veces que me quejé porque me hacían cosas o me querían pegar o algo, me dijeron que yo no me podía pelear, porque yo en un momento ya dije, bueno, si no, me pelearé con los chicos si es necesario, porque yo también quiero estudiar, quiero terminar, pero después no quiero tener problemas por eso. Ellos me decían que no, que si yo me peleaba algo, me defendía, me iban a expulsar y me hicieron filmar un papel, un acuerdo en el que yo no podía pelear, no nada, hasta que, bueno, me empecé a retirar al mediodía de la escuela, me iba a las once cuando teníamos que irnos a la una o a las doce, porque ya era muy feo lo que me pasaba. Y mis papás como que no entendían en un momento, ya me decían, pero por qué tanto, por qué tenés que ir, hace una semana que te vas a mediodía. Entonces mi papá me fue a buscar y justo cuando mi papá entraba, yo no sabía que él me iba a buscar, justo cuando entraba, vi como tres chicos no me dejaban salir de la puerta, me decían cosas, creo que me habían sacado algo en ese momento. Imagínate cómo se va a poner un papá que ve que le hacen eso a la hija. Y fuimos a hablar con la supervisora y me dijo que era mi culpa, que por la exposición que yo había alcanzado me tenía que hacer cargo de lo que me pasaba. Como yo era para ellos famosa, cualquiera podía hacerme lo que quería. ¿Vos tuviste que ir rotando de colegios por este tema? No, no, por este tema directamente tuve que hacer el secundario libre en el último año, porque me faltaba. Igual finalmente, como que lo pienso en positivo, porque me hicieron un favor, aproveché todas las materias, me fue muy bien. Pero es feo. A mí me gustaba ir a la secundaria, me gustó mucho estudiar, a pesar de todo. Es una pena que no hayan estado preparados, porque viste que en ese momento el bullying no existía. Desde que soy chica veo como a algunos negros los tratan mal por algo diferente, porque todos... Las burlas. Sí. Pero bueno, ellos no estaban preparados. Y es difícil, porque un educador tiene que estar preparado, digo, para consolar, para saber tratar a los chicos, para educar, en realidad. No es nada del otro mundo lo que yo pedía, era que me respeten. Pero bueno, me acuerdo que me paraban en... Cuando yo quería salir, se paraban en la puerta y me decían ¿Quién es el hombre? ¿Vos o tu novia? Cosas así. Tipo, adelante los profesores, los profesores tampoco sabían hacer nada. No sé yo. Yo pienso que hasta ahora igual falta un montón, un montón de profesores que falta explicarles. Son muchas cosas, ¿no? La educación sexual, la educación en general, ¿no? Hoy estás yendo a la facultad y estás muy cerquita de recibirte. Sí, sí, sí. ¿Tus compañeros te reconocen? ¿Te hacen preguntas acerca de lo que fue tu pasado como flower? ¿Alguno tira algún comentario malicioso respecto a eso? No, no, no. La verdad es que... Una sola estuve problemas en la facultad desde que empecé. Pero lo solucioné rápido. Nunca más. Nadie me dijo nada. No, no tuve problemas. Y en la facultad todos son muy buena onda. La verdad es que yo voy a la Universidad de Paloma. Y... Como que son re pro-diversidad, re... Como que nadie me hace problemas. No tengo un profesor que me trate diferente o un compañero que me trate diferente y que, o sea, que me trate mal y yo no me sienta... Como que las cosas cambiaron mucho. Eso es lo que yo pienso. No sé, yo iba al secundario antes, me acuerdo, y... Lleva un momento en que es feo, ¿eh? Porque a mí no me gusta la violencia y nada. Pero llegaba un momento en que vos decías, bueno, si yo no me defiendo acá, si yo no le devuelvo la piña o no le pego, va a venir cualquiera a hacerme cualquier cosa. En cambio, eso en la universidad está bien, crecimos, es otra cosa. Yo creo que también cambió mucho la mente, ¿no? De todos. Como que ahora yo siento... A mí nadie me puede decir nada. ¿Por qué alguien me puede decir algo por cómo soy? Todos somos diferentes y somos iguales en algún punto. ¿Cuántos años tenías cuando fue el pico de fama de lo que es el Fotolog? De 17 a 20, ponele. ¿Te costó ese cambio del fin de la era de lo que era el Fotolog y la tribu Flogger? Ah, porque después pasamos a lo que era ya el Facebook. Sí. Fue algo como muy... No, no, no. Por suerte no. La verdad que por todo esto que me estaba pasando con el secundario, tal vez de vez en cuando me cruzaba alguien en la calle que todavía no lo entendía y que me gritaba lesbiana de mierda, te voy a matar o cosas así, preferí dejar, ¿no? Cuando me llamaban para una nota o algo, decía que no, que preferían oír y manejé un tiempo. Como fue por elección, también no me pasó nada. La verdad que mi sueño no era ser famosa ni nada. Entonces seguí con mi vida, seguí estudiando y después volví a trabajar y cuando me necesitan voy para algo. Pero, digamos, el sueño de mi vida no era ser famosa, entonces no me afectó. ¿Te arrepentís de haber expuesto minuto a minuto lo que era tu vida en ese momento? ¿Foto de esto? ¿Foto de lo otro? No, no, porque como que siempre traté de cuidarme con esas cosas. Digo, a mí no me gusta subir fotos de nuda, como que soy más otro estilo. Trato de no contar intimidades, digo, más que tener una novia, que para mí no era especial. Como que yo subía eso, igual yo pensaba que nunca iba a salir en los medios, imagínate, yo subía fotos, pensaba que las iban a ver mis amigos y nadie más. Subía las fotos y me acuerdo, la primera nota por una revista creo que fue la de Gente, porque me acuerdo que algo en mí decía, sabía que lo iban a mostrar, que yo tenía novia, todavía no lo habían publicado en ningún lado. Yo le dije, me acuerdo a mi mamá, mirá a mi mamá que yo, ella ya sabía que subía fotos con mi novia, pero yo le decía, mirá que yo subo muchas fotos con mi novia, así que hoy seguro que hoy me van a preguntar si me gustan las chicas. Y mi mamá me decía, bueno, vos tenés que decir lo que vos sientes, lo que vos quieras. Y justo ese día me lo preguntaron. Me acuerdo que para mí era muy normal, no entendía por qué para el resto de la gente era tan difícil. Solo eso, que para la gente fue difícil, para mí no, como que yo hasta ahora nunca entiendo por qué para la gente es un problema o algo raro. Claro, también viene por ese lado que estás contando. Eras muy jovencita y de repente había muchas fotos de distintas situaciones que capaz que a algunas personas le chocaban, por decirlo de alguna manera. Claro, como que para la gente era raro ver dos chicas adolescentes en ese momento que se besaran y publicaran las fotos. Pero también mucha gente me dice que eso le ayudó a hablarlo en su casa, a decírselo a su mamá. No sé, yo tampoco conocía mucha gente que, va, no conocía ninguna mujer acá en Argentina que abiertamente diga que le gustaban las chicas o algo así en los medios. Como que, si bien no era como antes, tampoco era fácil en ese momento. Digo, para mí no fue fácil. Tengo la suerte de que mi familia me apoye y de que a fin de cabo me me chupa un huevo, lo que digan. Pero si no, es feo. Las cosas que te dicen, que la gente piensa así, mucha gente todavía piensa así. Que te lastiman a veces sin darse un... Vos en los medios de comunicación, me estoy refiriendo más que nada a las redes sociales, en lo que era fotóloga en ese momento, ya hace un par de años. Ahí fue cuando descubriste tu pasión por el periodismo, porque ahora, bueno, estás trabajando con Mirta Alegrán, nada más y nada menos, que es una genia, es una diva, pero ya anteriormente ya habías estudiado periodismo. Sí. ¿Te empezó a gustar todo ese ambiente a partir de tu exposición como flogger? Sí, 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 a partir de eso. La verdad es que yo no sabía muy bien qué carrera quería seguir en mi vida. Pero el periodismo me gustó, pero porque me gusta investigar, me gustan las cosas que pasan, me gustan mucho los documentales. Por ejemplo, en mi carrera, yo estudio cine y televisión, me gustan mucho hacer documentales. Me encanta. Me gustan mucho el periodismo. Más allá de trabajar al lado de la número uno de Argentina, de estar estudiando en una universidad, ¿qué es lo que vos querés para tu futuro? ¿Qué es lo que pensás que vas a poder hacer de acá a unos años? ¿O qué es lo que soñás, mejor dicho? Y como soñé, creo que sueño lo mismo que casi todo el mundo, ¿no? Comprar una casa a tu mamá, esas cosas que uno sueña. Que mi familia esté bien, para mí. Lo más importante siempre es eso, que mi familia esté bien, que tenga salud. Poder trabajar bien, que me vaya bien para poder comprarles cosas a ellos, a mí también. Y para más adelante, mucho más adelante, me gustaría tener un hijo y formar una familia también, obviamente. Para finalizar, y esto entre nosotras, ¿el Fotolog se sigue conservando o ya se ve? ¿Qué te borró para siempre? El mío lo tengo, pero como recuerdo, pero la verdad es que Fotolog ya fue, ya no se usa más. ¿No subís más nada? Porque creo que se puede subir todavía fotos. Sí, sí, subí hace unos meses, con ese medio año, pero como recuerdo, pero ya no se usa más, ya está bien. Ya ni siquiera me gustó el formato que tiene ahora. ¿Qué es lo que estás diciendo de eso, no? Que fuiste un ícono tan importante de lo que era en ese momento la red social y hoy ya como que ya no querés saber más nada. Más allá de que, bueno, obviamente todo va avanzando y quedó en el pasado. Yo pensé que, cuando era chica pensaba que nunca me iba a cansar, que soy Fot, es decir, eso. Después te das cuenta que tenés que hacer otras cosas, tenés que trabajar, estudiar. Tener una vida aparte. Sí, que terminás durmiendo tres horas y que no tenés tiempo para esas cosas. Pero estuvo, bueno, no me arrepiento de nada de lo que ocurrió. Ni siquiera cuando me dicen alguna vulvés o me insultan. Me dio cosas que no las hubiese logrado en ese momento y no las podría haber tenido. No sé, conocí Cancún, República Dominicana, Brasil, Uruguay. Todo gracias a un fotologo. Yo nada más subí una foto. Un montón de cosas. Lo del libro. Pero hay un documental sobre mi vida. Son cosas que, digo, no las hubiese tenido de otra manera. Para mí eso es inolvidable, es genial. Experiencias, es todo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te queda como cumbio? Yo supongo que la película. ¿Eso fue lo que más te marcó, lo que más te llegó? Me gustó mucho, sí. Me gustó mucho la película. Me parece que lo hizo muy bien la directora. Agus, te agradecemos por haber venido. Fue un placer tenerte en la redacción de pronto. Bueno, y la próxima vez que vengas te esperamos ya con el título universitario. Sí, por favor. Yo ya lo quería para este año. Se hizo esperar un poquito. Sí. Lo que pasa es que con todo esto, viste, con trabajo y eso, estoy cursando menos materia. Si no, ya lo podría haber tenido este año. Falta poco, falta poco. Gracias, Agus. No. Yo ya no conocía ninguna mujer acá en Argentina que abiertamente diga que le gustaban las chicas o algo así en los medios. Como que, si bien no era como antes, tampoco era fácil en ese momento. Digo, para mí no fue fácil. Tengo la suerte de que mi familia me apoye y de que no acabo de mí y me chocó un huevo. Lo que digan. Pero si no, es feo. Las cosas que te dicen, que la gente piensa así, mucha gente todavía piensa así. Que te lastiman a veces sin darse miedo. Vos, en los medios de comunicación, me estoy refiriendo más que nada a las redes sociales, en lo que era Fotolog en ese momento, ya hace un par de años. Ahí fue cuando descubriste tu pasión por el periodismo. Porque ahora, bueno, estás trabajando con Mirta Alegrán, nada más y nada menos, que es una genia, es una diva. Pero ya, anteriormente ya habías estudiado periodismo. Sí. ¿Te empezó a gustar todo ese ambiente a partir de tu exposición como flogger? Sí, sí, sí. A partir de eso. La verdad es que yo no sabía muy bien qué carrera quería seguir en mi vida. Pero el periodismo me gustó, pero porque me gusta investigar, me gustan las cosas que pasan, me gustan mucho los documentales. Por ejemplo, en mi carrera yo estudio cine y televisión, me gusta mucho hacer documentales. Me encanta. Me gusta mucho el periodismo. Más allá de trabajar al lado de la número uno de Argentina, de estar estudiando en una universidad, ¿qué es lo que vos querés para tu futuro? ¿Qué es lo que pensás que vas a poder hacer de acá a unos años? ¿O qué es lo que soñás, mejor dicho? Y como soñás, creo que sueño lo mismo que casi todo el mundo, ¿no? Comprar una casa a tu mamá, esas cosas que uno sueña. Que mi familia esté bien, para mí. Lo más importante siempre es eso, que mi familia esté bien, que tenga salud, poder trabajar bien, que me vaya bien, para poder comprar las cosas a ellos, a mí también. Y para más adelante, mucho más adelante, me gustaría tener un hijo y formar una familia también, obviamente. Para finalizar, y esto entre nosotras, ¿el Fotolog se sigue conservando o ya se borró para siempre? El mío lo tengo, pero como recuerdo. Pero la verdad es que el Fotolog ya fue, ya no se usa más. ¿No subís más nada? Porque creo que se puede subir todavía fotos. Sí, sí, subí hace unos meses, con ese medio año. Pero, como recuerdo, pero ya no se usa más, ya está bien. Ya ni siquiera me gustó el formato que tiene ahora. ¿Qué es lo que estás diciendo de eso? Que fuiste un ícono tan importante de lo que era, en ese momento, la red social y hoy ya como que ya no querés saber más nada. Más allá de que, bueno, obviamente, todo va avanzando y quedó en el pasado. Yo pensé que, cuando era chica, pensaba que nunca iba a alcanzar. Después te das cuenta que hacer el secundario libre, en el último año, me faltaba. Igual, finalmente, como que lo pienso en positivo, porque me hicieron un favor, aprobé todas las materias, me fue muy bien. Pero es feo. A mí me gustaba ir al secundario, me gustó mucho estudiar, a pesar de todo. Es una pena que no hayan estado preparados. Porque, viste, en ese momento el bullying no existía. Desde que soy chica veo como a algunos negros los tratan mal por algo diferente. Las burlas. Pero bueno, ellos no estaban preparados. Y es difícil, porque un educador tiene que estar preparado, digo, para consolar, para saber tratar a los chicos, para educar, en realidad. No es nada del otro mundo lo que yo pedía, era que me respeten. Pero bueno, me acuerdo que me paraban en... Cuando yo quería salir separada en la puerta, me decían, ¿Quién es el hombre? ¿Vos o tu novia? Cosa así. Tipo, adelante los profesores. Sí, necesarios. No sabían hacer nada. No sé yo. Yo pienso que hasta ahora igual falta un montón, ¿eh? A un montón de profesores que falta explicarles. Son muchas cosas, ¿no? La educación sexual, la educación en general. Hoy estás yendo a la facultad y estás muy cerquita de recibirte. Sí, sí, sí. ¿Tus compañeros te reconocen? ¿Te hacen preguntas acerca de lo que fue tu pasado como flower? Sí. ¿Alguno tira algún comentario malicioso respecto a eso? No, no, no. La verdad es que... Una sola estuve problemas en la facultad desde que empecé. Pero lo solucioné rápido. Nunca más. Nadie me dijo nada. No, no tuve problemas. Y en la facultad todos son muy buena onda. La verdad es que yo voy a la Universidad de Paloma. Y como que son re pro diversidad. Como que nadie me hace problemas. No tengo un profesor que me trate diferente. O un compañero que me trate diferente y que me trate mal. Y yo no me sienta... Como que las cosas cambiaron mucho. Eso es lo que yo pienso. No sé, yo iba al secundario antes, me acuerdo. Y llegó un momento en que es feo, ¿eh? Porque a mí no me gusta la violencia y nada. Pero llegaba un momento en que vos decías. Bueno, si yo no me defiendo acá. Si yo no le devuelvo la piña o no le pego. Puedo venir cualquiera a hacerme cualquier cosa. En cambio, eso en la Universidad está bien. Crecimos. Es otra cosa. Pero creo que también cambió mucho la mente, ¿no? De todos. Como que ahora yo siento... A mí nadie me puede decir nada. ¿Por qué alguien me puede decir algo por cómo soy? Todos somos diferentes y somos iguales en algún punto. ¿Cuántos años tenías cuando fue el pico de fama de lo que es un fotolog? De 17 a... Si fuera mi cumpleaños, no sé. ¿Sentías que te hacían bullying de alguna manera? Tanto en el colegio, en la calle, en la misma tribu. O sea, entre nosotros, no. Cuando me juntaba con mis amigos, no. Pero sí, tuve que dejar el secundario por lo que me pasaba. Después de dos años, más o menos, de cumbio y todo esto, yo estaba yendo un acelerado por la calle Tucumán, que se llamaba Brown Lincoln. Y me trataban mal. Tenía tres compañeros, cuatro, que me grababan abajo de la pollera, me sacaban fotos y no me dejaban salir. Ponerle del aula o del recreo de la escuela, se me paraban en la puerta y no me dejaban pasar. Y eran más grandes que yo. Y entonces yo, una vez me cansé y le saqué el celular a uno, me acuerdo. Y le mostré el video al preceptor. Se sigue usando el preceptor todavía. Y le mostré el video que me estaban grabando abajo de la pollera. Y me retaron a mí. Me dijo que no importa lo que ellos me hagan, que ellos no iban a borrar nada, que tenía que devolver el celular y listo. Y después, otras veces que me quejé porque me hacían cobas o me querían pegar o algo, me dijeron que yo no me podía pelear. Porque yo en un momento ya dije, bueno, si no, me pelearé con los chicos si es necesario. Porque yo también quiero estudiar, quiero terminar. Pero después no quiero tener problemas por eso. Y ellos me decían que no, que si yo me peleaba o me defendía, me iban a expulsar. Y me hicieron firmar un papel, un acuerdo, en el que yo no podía pelear, no nada. Hasta que, bueno, me empecé a retirar al mediodía de la escuela. Me iba a las once, cuando teníamos que irnos a la una o a las doce, porque ya era muy feo lo que me pasaba. Y mis papás como que no entendían en un momento. Ya me decían, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tenés que ir? Hace una semana que te vas al mediodía. Entonces mi papá me fue a buscar. Y justo cuando mi papá entraba, yo no sabía que me había ido a buscar. Y justo cuando entraba, había como tres chicos que no me dejaban salir de la puerta. Me decían cosas. Espero que me habían sacado algo en ese momento. Imagínate cómo se va a poner un papá que ve que le hacen eso a la hija. Y fuimos a hablar con la supervisora y me dijo que era mi culpa, que por la exposición que yo había alcanzado, me tenía que hacer cargo de lo que me pasaba. Como yo era para ellos famosa, cualquiera podía hacerme lo que quería. Que ellos no podían hacer nada. ¿Vos tuviste que ir rotando de colegios por este tema? No, no, por este tema directamente tuve que ir. Agus, es un gusto tenerte acá. Y te queremos preguntar si te considerabas la reina de los flowers, de la tribu, de la tan famosa tribu. No, yo creo que no. Que no había Tron. No era reina de nada. Pero sí, creo que era uno de los híconos en ese momento, por lo menos de Fotolog. ¿Crees que fuiste la primera exponente? Porque después surgieron el Principito, otras figuras que también causaban... Sí, fueron furor en ese momento también. Pero sí, digamos que la primera fui yo. Me acuerdo que vino a conocerme todo el dueño de Fotolog. Contanos eso, por favor. Sí, vino, estaba en el país, no me acuerdo porque creo que era algo con Facebook, el primer dueño, porque después lo vendió. Y había arreglado una reunión conmigo, que me quería conocer, que si yo quería llevarle alguna propuesta para los híconos, esas cosas que agregaban en ese momento Fotolog. Pero no fue nada del otro mundo. ¿Cuándo sentiste que empezabas a tener tanta exposición? Porque de repente te haces un Fotolog, subí fotos, está todo bien, y después aparecés en la televisión, sacás un libro, te llaman de todos los canales, los portales, las radios. ¿Cómo es ese cambio en tu vida también? Porque debe haber sido muy fuerte. Sí, yo creo que me di cuenta cuando no podía salir a la calle sin que alguien me hablara o algo. Empezó despacito, porque como fui a muchos secundarios, fui a muchos secundarios, conocía a mucha gente, entonces no me parecía raro que mucha gente me hable, mucha gente me firme, y sus amigos. Hasta que llegó un momento en el que no podía salir. Bueno, yo iba al secundario y alguien me saludaba, ¿dónde estaba? Alguien me saludaba, me parecía extraño. Y después, bueno, la primera nota que me hicieron, me acuerdo que fue para Diego Clarín, ahí dije, bueno, se ve que algo moví, algo toqué. ¿Crees que sos la gran organizadora de lo que eran las juntas en el abasto? Me acuerdo que no podías pasar, porque estaba lleno de chicos, denominados vloggers, que copaban la entrada para verte, para poder tener un acercamiento a vos. Sí, en ese momento sí. Pero éramos muchos, ¿no? Digo, yo sola no podía hacer nada, éramos muchos los que invitábamos. Sí lo empecé, lo organicé yo con mis amigos, pero la primera vez que fuimos, me acuerdo que éramos 15 como muchos, hasta que un día entré a shopping y eran 4.000 chicos con pantalones de todos los colores, y que yo entraba y me saludaban a 20 con él. ¿Te costó ese cambio del fin de la era de lo que era el fotolog y la tribu vlogger? Ah, porque después pasamos a lo que era ya el Facebook. Sí. ¿Fue algo como muy... No, no, no. Por suerte no. La verdad que por todo esto que me estaba pasando con el secundario, tal vez, de vez en cuando me cruzaba alguien en la calle que todavía no lo entendía y que me gritaba lesbiana de mierda, te voy a matar, o cosas así, preferí dejar, ¿no? Cuando me llamaban para una nota o algo, decía que no, que preferían oír, y me alejé un tiempo. Como fue por elección, también no me pasó nada. La verdad que mi sueño no era ser famosa ni nada. Entonces seguí con mi vida, seguí estudiando y después volví a trabajar y cuando me necesitan voy para algo, pero digamos, el sueño de mi vida no era ser famosa, entonces no me afectó. ¿Te arrepentís de haber expuesto minuto a minuto lo que era tu vida en ese momento? ¿Foto de esto? ¿Foto de lo otro? No, no, porque como que siempre traté de cuidarme con esas cosas. Digo, a mí no me gusta subir fotos desnudas, como que soy más otro estilo. Trato de no contar intimidades, digo, más que tener una novia, que para mí no era especial. Como que yo subía eso, igual yo pensaba que nunca iba a salir en los medios, imagínate, yo subía fotos, pensaba que la iban a ver mis amigos y nadie más. Subía las fotos fotos y me acuerdo la primera nota por una revista creo que fue la de gente, porque me acuerdo que algo en mí decía, sabía que lo iban a mostrar, que yo tenía novia, todavía no lo habían publicado en ningún lado y yo le dije, me acuerdo a mi mamá, mirá a mamá que yo, ella sabía que subía fotos con mi novia, pero yo le decía, mirá que yo subo muchas fotos con mi novia, así que hoy seguro que hoy me van a preguntar si me gustan los chicos. Vas a, y mi mamá me decía, bueno, vos tenés que decir lo que vos sientes, lo que vos quieras. Y justo ese día me lo preguntaron. Me acuerdo que para mí era muy normal, no entendía por qué para el resto de la gente era tan difícil. Solo eso, que para la gente fue difícil, para mí no, como que yo hasta ahora nunca entiendo por qué para la gente es un problema o algo raro. Claro, tal vez viene por ese lado que estás contando, eras muy jovencita y de repente había muchas fotos de distintas situaciones que capaz que a algunas personas le chocaban, por decirlo de alguna manera. Claro, como que para la gente era raro ver dos chicas adolescentes en ese momento que se desvaran y publicaran las fotos. Pero también mucha gente me dice que eso le ayudó a hablarlo en su casa, a decírselo a su mamá. No sé, yo tampoco conocía a mucha gente.